Hola, bueno, en primer lugar, declarar nuestra solidaridad con los zapatistas. Ánimo adelante en Chiapas por la muerte del compañero galeano a manos de paramilitares. Hay millones de personas en todo el mundo que a partir del día 18 de mayo, calendario gregoriano, van a iniciar una serie de acciones contundentes en todo el planeta para exigir al gobierno mexicano que enoquécese la guerra contra los zapatistas. Marcando dentro de todas estas acciones, tanto en América del Sur, en Europa, Estados Unidos, en todo el mundo, en Corea del Sur, en muchas partes del mundo, se han activado todos los compañeros en solidaridad con el cobarde y asesino atentado contra la vida del maestro galeano. Y eso, a partir del día 18, se inicia una semana de recuerdo y de apoyo a las bases zapatistas, a los caracoles y a todas las personas vinculadas en México a los zapatistas. Y todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza ahora para ellos, porque no van a poder con los zapatistas. Porque todos somos zapatistas. Dentro de todas estas cosas, bueno, yo decidí escribir una serie de libros que vosotros conocéis por las redes, tanto Twitter, Facebook y tal. Una serie de libros marcados dentro de estas operaciones, digamos, para desenmascarar el sistema tiránico actual en el que vivimos por parte de los gobiernos y de todas las corporaciones y de todos los partidos políticos, sindicatos adheridos y demás organizaciones del sistema. Cómo desenmascararlos y cómo hacer que todo el mundo, todo el planeta, esté unido contra esta barbaridad en la que estamos viviendo, este campo de fuerza de negatividad en la que nos quieren meter. Entonces yo llegué aquí a América hace un tiempo, hace dos años, con este libro, Apuntar y ser verde, J. J. Benítez, un escritor español, maestro también dedicado al tema de la ufología, extraterrestres, y me di cuenta de cuál era el cometido por el cual había venido aquí. Y era escribir una serie de obras, entre las cuales están estos libros. Tanto Las alas de la libélula, Presciencia y insecto, como La Géllez del día, La apertura del sello, como el manuscrito Jacques de Molé, como todos los demás libros, son mis hijos y los quiero mucho porque han salido mis tripas con dolor. Y era necesario escribirlo porque estos libros ensamblan y unifican la actual situación del mundo. Ya no solamente nos encontramos con una situación entre el materialismo y la espiritualidad del ser humano, sino entre el ser humano y las máquinas. La máquina está en todas partes, intentando englobar a todo el mundo y controlar a todo el mundo atrás del miedo y del bullying planetario. El ejemplo lo tenemos muy claro. Ya en ese A, etcétera, Snowden, que lo sacó en luz, etcétera. Sabemos ya físicamente quién es la máquina, quiénes han creado la máquina, con qué motivos, ya no solamente recolectar información, la pregunta siguiente es ¿qué hacen con esa información? Ya sabemos, hay drones por ahí que matan personas anónimamente, bueno, anónimamente no, matan indiscriminadamente, objetivos, targets, etcétera. Entonces, son máquinas las que matan a máquinas a través del mandato de máquinas. Y nosotros, los seres humanos, somos seres humanos que intentamos ser originales, puros, humanos. Lo cual es muy complicado en estos momentos. Bueno, entonces estos libros, también me ha faltado un tratado de táctica para Ciberguerreros, un libro también pequeñito, que dice páginas, pero muy denso en contenido. Yo lo veo como un símil, una metáfora de la situación de la Segunda Guerra Mundial. Entre la resistencia, digamos, frente a la amenaza nazi, pues nosotros seríamos la resistencia frente a las máquinas, frente a todos los gobiernos del mundo en estos momentos, que amenazan a cualquiera que hable o que diga su opinión acerca del sistema de dominación global, del sistema mental absolutista que yo llamo, SMA, sistema tiránico, como nunca antes ha existido en el mundo, en el cual se industrializa la muerte, se industrializa el asesinato y se intenta amedrentar y asustar a las personas para que continúen en el sistema de dominio, en sus trabajos, en sus familias, etc. Sin decir que el trabajo de la familia es algo negativo. Pues simplemente estoy diciendo que cualquier cosa que nos esté quitando nuestra energía, drenando nuestra energía, forma parte de la máquina y por lo tanto hay que atacar y hay que defenderse frente a estas formas. Corporaciones, sindicatos, partidos políticos, gobiernos, etc. Todo es mentira. Hace millones de años los seres humanos idearon sistemas ancestrales, los pueblos originarios, el chamanismo. En el Tíbet se crearon sistemas espirituales altamente elevados ya en concomitancia con las tecnologías elevadísimas de gran nivel que estamos teniendo en estos momentos, pero que todavía no hemos llegado ni siquiera a una décima parte de lo que podemos llegar a tener en un breve tiempo y que se parecen mucho a las tecnologías que usan nuestros hermanos mayores en otras dimensiones, nuestros hermanos, llamémosles extraterrestres, pero que son hermanos nuestros, también son humanos, pero viven en otros planetas, en otros sistemas y se comunican con nosotros a través de vías que aquí pueden ser llamadas de ciencia ficción, pero que son reales. Se contactan con ciertas personas por ciertos motivos. Hay un mensaje que están golpeando nuestra puerta y que quieren darnos. Ese mensaje es el de que estemos unidos todos y nos queramos todos. Ese es el gran mensaje. Aparte, hay muchísimos planes adheridos y muchísimas agendas adheridas en contra del plan de los Illuminati reptilianos y razas hostiles que también deambulan por este planeta camufladas y en otros sistemas. La resistencia, como digo, engloba todo este aparatejo, digamos, como ya sabéis, habéis leído los libros, y funciona desde los años 50. Entonces, autores como JJ Benítez lo único que hicieron fue destapar, porque no podían hablar demasiado, o si no los mataron también. Desde un punto de vista investigador, ufólogo, de campo, la realidad que estaba ocurriendo. Después llegó la época, los años 90, de Expedientes X. Ya los gobiernos tuvieron que destapar los Expedientes X respecto a la aparición de ovnis y tal. Ahora estamos en una época en que se descubre que los nazis construyeron ovnis bajo órdenes de los Grey, Z-Grey, Reticulis, hay bases de ellos por todo el mundo en connivencia con los gobiernos del planeta. Hay un mapa también en uno de mis libros, un plano de todas las, o la mayoría de las bases subterráneas, de los grises con los gobiernos, pero eso no es lo importante, sino que también hay bases de otros seres extraterrestres afines al ser humano, tanto andromedianos como intraterrestres, como arturianos, como leyadianos y otros sistemas que estamos conociendo en estos momentos, galaxia Epsilon, etc., a los que yo conozco y por eso escribo. Y que, claro, nos tachaban de esquizofrénicos y de locos y hemos sido atacados precisamente por esos motivos. Me parece muy bien. Yo también lo pensaba en un primer momento y yo estaba loco. Hasta que me di cuenta que, claro, cómo, si tú fueras una inteligencia, no inteligencia, tienes unas tecnologías superiores, cómo puedes comunicarte con otro ser. ¿A través de qué sistemas? ¿De cafeteras, de ambulantes o a través de sistemas libres? Transparente. Yo creo que más esta segunda opción y con esos sistemas los mensajes son claros. Contactan con nosotros, se comunican para darnos información. Ya no sólo estamos aquí, existimos, despertad, no, sino darnos mensajes concretos. Dentro de esto aparecen mis libros que cohabitan con todas las entidades del cosmos y junto a nosotros estamos luchando contra el mismo enemigo, tanto aquí como fuera de este planeta. Eso se llama la resistencia. La resistencia en este planeta está organizada y simplemente lo que queremos es ser felices, ser nosotros mismos y no tener que pagar peaje por existir ni por respirar. Porque nunca el ser humano ha estado tan esclavizado como en estos momentos en toda su historia. Ante esta realidad que a muchos podría asustar, nosotros respondemos y actuamos y atacamos. Estos libros, aunque aparentemente sean libros y sean palabras, las palabras cargan en sí también tecnologías, cargan en sí mensajes más fuertes, más contundentes. Estos libros son importantes porque son soluciones a este problema que todos conocemos. Son soluciones prácticas que podéis realizar en vuestra casa, podéis utilizar en vuestra casa y descubrir sistemas nuevos por vosotros mismos. Soluciones para este, para descontrolaros del sistema, digamos, y para desarrollaros como seres felices y autónomos y en comunicación con los hermanos y amigos que tengáis. Es una cosa lo más sencillo del mundo, pero como es lo más sencillo del mundo es lo que nos impiden que ocurra porque si eso lo hiciéramos entonces ya está, ya no existiría el dominio global sobre el planeta a no ser que mataran a todos los habitantes del planeta que, bueno, si lo quieren hacer pues ya lo hicieron en otra ocasión, en Marte, como dijo el doctor Agüeyes y en Maldeck en el cinturón de asteroides actual entre Júpiter y Marte. Y bueno, sé que es complicado, es difícil de creer en ciertas cosas como la hiperdimensionalidad y que estamos comunicados con otros sistemas, pero yo os guío paso a paso a través de esta de este camino lleno de dificultades ideológicas intelectuales y humanas para que veáis que el camino en realidad es luminoso siempre ha estado ahí y que yo no soy nosotros no somos más que secretarios somos más que mensajeros de el mundo de el mundo y nada y eso hay tantas cosas diferentes y maravillosas que podemos llegar a hacer y podemos realizar sin tener que pedir permiso a nadie ni a nuestros vigilantes ni a nadie porque nosotros no necesitamos a nadie que nos vigile somos perfectamente capaces de defendernos y de realizarnos y sobre todo creer en una cosa en el amor el amor infinito el amor eterno es lo que hace que cualquier cosa sea posible no solo posible sino necesaria eso aunque parece que es una frase muy premeditada por mi parte creo que es importante en este momento entonces el camino es difícil nunca acaba el crecimiento la evolución es infinita cuando pensáis que ya hemos vencido la máquina os equivocáis porque es una eterna lucha yo no lo llamaría entre el bien y el mal la luz y la oscuridad todas estas dualidades yo creo que está todo mucho más mezclado pero afortunadamente pero bueno hay ciertamente hay escogidos hay elegidos hay elegidas escogidos hay personas cuya sensibilidad va más allá de sí mismos e intentan conseguir salvar a cuantos hermanos puedan ser salvados en el menor tiempo posible por eso yo siempre estoy con los libros de de Churchill porque la situación que vivimos ahora no es la situación cuando vivía José Arguelles sino la situación más militarizada más violenta mucho más polarizada en el planeta y sin embargo tenemos que seguir con el mensaje de seguir la paz es el camino el amor es la respuesta aunque no podemos dejarnos matarnos ¿vale? hay que defenderse y defendiéndonos estando unidos unos con otros porque eso es lo que hace que sea imposible que puedan atacar los ataques siempre van a existir y van a estar ahí pero bueno hay planificación hay cosas que ya estaban desgraciadamente sabíamos que la realidad era así y aunque me podáis catalogar de un iluminado de una persona un loco un loco genial que lo soy no genial desgraciadamente todas mis predicciones han sido están siendo justificadas realmente se están viendo que es así y desgraciadamente pues hay que tomar medidas hay que defenderse y hay que estar unidos todos los seres humanos contra esta amenaza terrible y tremenda en la que nos estamos ahogándonos que es los gobiernos del mundo y consecuentemente todo el sistema corporaciones empresas todo el sistema es una gran mentira es un gran complot una gran conspiración para que tú no puedas conocerte a ti mismo o a ti mismo simplemente es por eso porque si vosotros llegáis a conoceros a vosotros mismos ya desaparece el poder sobre vosotros de cualquier tipo y empezáis ya a comunicaros como realmente sois todos mis libros que podéis leer ahí en los pdf que os podéis descargar las alas de la libélula presencia insecto es un cuento sobre una sociedad insecto también hablo de los zapatistas por supuesto la resistencia global también hablo de códigos también hablo de diagramas esquemas mapas etc ya que es el día la tecnología insectívora va más allá todavía de las alas de la libélula ya establece un cómputo de tiempo nuevo que se llama las ciudades del 343 la tigracía insecto el siglo XXIX la geología neural fue un contacto que yo tuve con un ser del siglo XXIX un soldado insecto se llama Marquis Marquis con esto ya establecemos contacto con todos los temas de John Tito viajeros del tiempo etcétera que es algo real también aunque sea difícil de creer y ¿qué más? luego hay un tratado de táctica para Tío del Guerrero y el manuscrito de Jacques de Monet es un libro que a mí me gusta personalmente mucho y hay más libros en preparación ahora estoy escribiendo un libro que se llama el libro de la guerra el libro de la guerra es un libro que ya iréis conociendo que estoy escribiendo en estos preciosos instantes ayer empecé a escribirlo y es un libro muy importante porque pues eso habla de la guerra y habla de que la guerra la paz el caos la paz la oscuridad la luz están con nosotros desde los primeros tiempos y que ¿qué significa guerra? ¿qué significa paz? y eso que la paz esté con vosotros que sed felices que confío mucho en vosotros que sé que sois guerreros y guerreras fuertes y que sabéis despertar y sabéis queréis despertar cojones y eso y que nada aquí estamos como siempre somos hermanos somos amigos no somos nada especial simplemente somos mensajeros cada uno hace su parte pues eso adelante y solidaridad con todos los zapatistas en estos momentos a partir del día 18 hasta día 24 y a partir de ahora siempre vamos a estar movilizados a apoyar activamente y en todos los sistemas a los zapatistas a nuestros hermanos mayas el origen de todos mis libros proviene de ellos de los mayas y yo les digo personalmente a los mayas y a los chapanecos muchas cosas son más que hermanos entonces ahora es el momento de daros a vosotros todo lo que habéis hecho por por mí por mi vida por mi familia por todos vosotros así que va por vosotros besos a todos un abrazo muy grande despertad tomáos un café lo que queráis estamos por las redes y pues eso vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho con más alegría con más cosas todavía más claras con más confianza y sin mirar atrás para atrás porque no hay nada solo nos queda mirar hacia delante ¿vale? pues eso así que vamos a desconectar aquí ya y eso y gracias por vuestra atención y y por y por escucharme humildemente es lo lo único que puedo pediros gracias gracias